epa le voy a intentar desbloquear el nivel 10 me falta poquito oro y si es posible la maestría de la planta y el ayusante es premium así que iré totalmente al grano con este vídeo jugando puro y difícil i 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo me costó lograr esto, vale? No fue fácil, ¿de acuerdo? Me llevo años. Si eres una persona que... de verdad, de verdad. Ves mis videos y no eres una persona ahí que solamente comenta rara vez o ve los videos rara vez. Te podrás dar de cuenta que... Sí, me costó bastante. Bueno. La planta como tal en el anterior video yo la logré llegar a nivel 10 pero no tenía el oro. Si no te has visto ese video, te recomiendo que te lo veas. Está muy bueno. Está dividido en dos partes. Bueno. A nivel 10. Es que los tensores quedan 100. Es normal. La dureza aumenta 900. Ah... Entre normal y... un poquito bien. El daño aumenta 120. Ah, me parece bien. Vamos a subirla de nivel. Esta planta... Desde hace tiempo quería subirla de nivel. Es una planta clásica, ¿de acuerdo? Si te has jugado a planta contra zombie 1 ya lo sabrás. De acuerdo. De acuerdo. Le falta poquito para maestría. Vamos a ver si lo puedo solucionar en este video. Bueno, yo no me voy a rendir así que intentaré conseguir los paquetes semillas de hiela guisantes en este video o en otro video. Vamos a ver la tienda. Para ver si desbloqueó su maestría. Vamos a ver aquí... No hay alguna sorpresa. Vamos a ver. 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 bueno me han dado paquetes semillas te cuento jugando piñatas de chile gélido y no estamos en la temporada de chile gélido si ya te has visto los vídeos bueno a veces en los vídeos yo juego piñata o juego el torneo arena etcétera entonces me han dado paquetes semillas de una planta que no le toca vamos a ver si jugando al torneo arena me gano los paquetes semillas de esa planta voy a intentarlo he traído bastantes mazos del torneo arena de conchi donde he batido récord varias veces si no te has visto esos vídeos que estás esperando vale no esperes que una persona te recomiende el vídeo verificar en los vídeos y darte de cuenta el contenido que trae todos mis vídeos tienen nombre bien colocado y explicado de acuerdo así que es difícil que te pierda y son muy ordenado con mi contenido y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ten en cuenta que no logré la maestría pero por lo menos logré el nivel 10 que eso es algo ultra titanio si quieres deja un comentario para que el algoritmo de youtube me tome en cuenta y te veas los videos completos también y los compartas por favor bueno que tengas buenas tardes hasta pronto cuídate